soy eric masif la última serie que he visto bueno que estoy viendo es euforia la última peli que he visto es la de blond de marilyn monroe y la última canción que escuchado es la que nos han puesto aquí en el tren de rainbow que no sé cómo se llama pero pegadiza